32 entre 5, para dividir escribimos de esta forma, acá el 5, ahora en la división como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza así que juntamos con el otro, 32 ahora si ya no es menor, ahora 5 por cuanto me acerco a 32 sin pasarme? a ver, 5 por 7 es 35, se pasaría, 5 por 6, ahí si, 5 por 6 es 30 y se pone así justo debajo para restar, 32 menos 30, 2, listo, ahora como ya no hay números que bajen, ahí termina, así que la respuesta es, es una división exacta? no, porque? porque aquí debajo no ha quedado 0, quedó algún número, el residuo es justamente ese último número, cociente es el número que quedó por acá, dividiendo es este número, el 32, divisor entre el que se dividió y listo